Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección recreo estoy en Miranda la mejor almería de Buenos Aires saben que me acabo de comprar el mejor cuchillo del mundo lo mejor por los mejores no voy a decir cuál es acá está todo encerrado pero voy a hacer un programa con eso hoy les quería mostrar algo que pasó el otro día un alumno en la clase me ve el llavero y yo me dice que son todas esas cosas y empecé a contarles y me parece que podemos hacer un buen programa con esto para que todos lleven un llavero como este yo lo llamo llavero de supervivencia bien en primer lugar esto es un silbato no lo pruebo ahora porque va a ser terrible lo voy a dejar sordo a mi amigo el tigre que está haciendo de cameraman pero para qué sirve esto bueno podéis mandar una señal de SOS constante si llegas a estar encerrado en algún lugar hay veces que yo me quedo encerrado en el baño de un departamentazo de un amigo y lo tuve que usar justamente para que vengan a buscarme porque no había modo de abrir la puerta se había descentrado por un pequeño sismo el edificio y la puerta no encajaba en un momento dado una alumna mía me dice mira mi jefe también lleva uno lleva un silbato para que dos tipos ella estaba yendo a comer con este jefe en cuestión había dos tipos se estaban cagando a palos en la calle el jefe agarró pegó un silbato de la gran perra estos se quedaron ahí paralizados como dos perros que le echas agua un balde de agua uno pero luego por el otro y este bueno usted se va para acá usted se va para acá el pito parece que es el silbato parece que es sinónimo de autoridad sirve esta es otra mira lo que es una linterna ahí tenemos muy bien fuerte para qué sirve esto esta linterna puede llegar a salvar una vida saben lo que pasó una vez y esto lo cuenta un poeta en su facebook el padre que le encantaba jugar al ajedrez estaba jugando al ajedrez se corta la luz en el boliche en el que estaba jugando y qué pasó dice bueno vamos a casa seguir jugando qué hacemos vamos entonces al baño y hoy para casa el tipo no venía no vení no venía qué le pasó en el corte de luz no le acertó a la puerta del baño y se cayó y se rompió la nuca en el depósito en el sótano en la puerta equivocada si llegaba a tener esto no le pasaba nada de esto y esta última una anécdota esto es una victorino x kleinberg en una vez en los años 30 un incendio terrible un circo la carpa se convirtió en una carpa mortal una trampa mortal envolvió el fuego a todo el mundo saben quiénes se salvaron un grupo de 56 personas que estaban al lado de quién de un chico que tenía justamente una navaja cortaron la lona salieron y se salvaron o sea estas tres cosas pueden llegar a salvar una vida y ahora les quiero mostrar algo que un truco de mi maestro de defensa personal aquí lo tenemos al tigre sebastián qué tal amigos a todos bueno básicamente un llavero que por un lado uno puede ver que es un poco incómodo muy cargado no va a ser un poco incómodo de llevar puede tener además de todo lo que contó marce un beneficio adicional como una herramienta de autodefensa que nos pueda servir para zafar de alguna situación comprometida así cualquier cosa que tengamos en la mano va a ser mucho mejor que no tener nada si entonces algo muy simple como hacer es usarlo como arma contundente si con un mínimo entrenamiento para optimizarlo y yo te pongo la mano así que me pasa si me llega a pegar esa cara y te arrancan unos pedacitos de piel duele mucho o sea no puedo ni poner la cara mucho menos no poner la mano me tengo que rajar y aparte también todo este tipo de este golpes son a los que la gente no está familiarizado por ahí un tipo muy peleador muy callejero que tiene muchas peleas está familiarizado con esquivar trompadas claro diagonales y al centro los golpes de puño exactamente este tipo de golpes con objetos contundentes y trayectorias no convencionales son muy difíciles de esquivar aún para peleadores experimentados así que bueno nos puede servir también este como una herramienta para autodefensa no bueno o sea cuatro elementos en uno a partir de las llaves que te permiten entrar en la calidez de tu hogar muchachos desde miranda ahí está miranda les mandamos un abrazo muy grande tanto el tele como yo pulgar arriba para marcelo y marco y armería miranda